Bienvenidos a mi canal, el atuendo de la fiera deidad de Nambot. Para resolverlo, vamos a ver la pista que nos han dado. Asume la apariencia de la figura deidad y regresa a este lugar. Para ello, tres sitios debes visitar. Son la Sala de la Cima de la Fortaleza Roja de Akala, el Árbol Milenario de la Ginora de Girule y el Ojo Izquierdo de la Calavera. Para empezar nuestro recorrido, vamos a buscar dos NPCs que se encuentran cerca del lago Baching y vamos a completar la primera misión que es ahí mismo. Y ahora sí, nos dirigimos al primer punto de la pista, a la Fortaleza de Akala. Y estando ahí, buscamos un pequeño agujero en la pared para encontrar la Cota de la Fiera de la Deidad. Hecho esto, vamos a la siguiente ubicación, el Árbol Milenario Marchito. Aquí, vamos a tener que entrar desde arriba hasta llegar al fondo. Y desde ahí, seguir el único camino que hay hasta llegar a un punto donde debemos subir por unas raíces. En este lugar, podremos encontrar las botas de la Fiera deidad. Van dos y nos falta la última ubicación. Lago Calavera, lugar que tiene una apariencia de una calavera justamente. Desde ahí, vamos a bajar por el ojo derecho. A pesar de que la pista nos indica que es el ojo izquierdo, realmente es el ojo derecho por el que vamos a bajar. Una vez más, hasta llegar al fondo y seguir directo por el único camino que existe. Luego, atravesaremos una pared de piedra. Y detrás de ella, vamos a encontrar un montículo que tiene nuestra última prenda. La máscara de la Fiera deidad Ya con todo esto, nos vamos a devolver al inicio de todo a la Cueva de Bachín. Y entramos hasta el fondo, con el traje equipado para una puerta que encontramos al final de la cueva se abra. Y en este punto, encontraremos una pared de piedra. La espada de la piedra deidad Llegamos hasta el final. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!